La primera palabra de Dunfardo que aprendí al llegar a Argentina en 1999 fue quilombo. La segunda palabra de Dunfardo que aprendí al llegar a Argentina en 1999 fue maconudo. Si sos extranjero y vivís en Argentina, cada vez que te encontrás con un argentino, es que Argentina siempre te hará las mismas tres preguntas y nunca cambian. La primera pregunta es ¿de dónde sos? Yo digo soy de Inglaterra, de Manchester. Me dicen ah, Inglaterra, gracias por Margaret Thatcher, que nos trajo libertad y democracia. Y nada. La segunda pregunta es ¿hace mucho que estás acá? Yo digo sí, casi 15 años. Y la tercera pregunta es ¿y? ¿te gusta? Y yo digo, volvemos a la segunda pregunta. Acabo de decir que hace 15 años que vivo acá. No soy masoquista. Y se confunden, me dicen, pero ¿qué haces acá? ¿estás estudiando acá? Yo digo, ¿estudiando durante 15 años? No soy argentino. Y ese joven me dice, pero ¿qué hace una empresa acá? En el culo del mundo. Yo le digo, a mí me gusta el culo del mundo. Es un lindo culo. Me dicen, pero ¿podría vivir en el primer mundo? El primer mundo, nunca fueron a Manchester. En el primer mundo. ¿Por qué acá? Y yo le digo, hay muchas cosas. Me gusta el clima, acá tienen tres meses de verano, allá tenemos tres días. No consecutivos. Me gusta la carne, la gente. Me gustan las pequeñas cosas también, como la musiquita de Crónica. La vocecita de Chichi Helblum. Y también el hecho de que Argentina sea el único país donde exista el concepto de tu dinero. Esta es la perspectiva de un extranjero que elige vivir en Buenos Aires y no lo padece. Y una de las cosas que se dice mucho que los argentinos padecemos es el transporte público. Yo después de diez años acá también venía padeciendo el transporte público, los colectivos principalmente. Y un día envié el mapa de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y me di cuenta de que sólo conocía menos que la mitad. Mi Buenos Aires, porque considero que es mi ciudad después de 15 años. Mi Buenos Aires era esa franja de clase media al norte entre Belgrano, Palermo, Recoleta y el centro. Pero había toda una ciudad que desconocía por completo. A mí un tiempo venía de leer este libro maravilloso del periodista estadounidense A.J. Jacobs. Que leyó toda la enciclopedia británica en un año. No fue una tarea fácil. El nombre del libro es El Sábelo Todo. Y leí este libro y quise buscar algo en Buenos Aires que fuera como un desafío maratónico que yo pudiera hacer. Y pensé en los colectivos. Y empecé a plantearme esa pregunta que mucha gente se plantea de vez en cuando. ¿De cuántas tinias de colectivos hay? ¿Y de dónde va este colectivo cuando yo bajo de él? ¿Y qué hay en el resto de las ciudades? ¿Cómo es la gente? ¿Qué comen ahí? ¿Cómo son? Todas estas preguntas. Y a ver, güey, que son más o menos 140 líneas de colectivo en Capital. Realmente este cronograma. Hablando de quilombos. Acá tenemos todas las 140 líneas de colectivo dividido en este cronograma. Donde yo me planteé que dos veces por semana. Durante, iba a ser seis meses terminando. Si eran siete meses. Yo iba a salir dos veces por semana y tomaba tres colectivos. Por ejemplo, salía de Belgrano. Tomaba un colectivo hasta Villolugano. Acá en el fondo. Después tomaba otro colectivo hasta Liniers. Después otro colectivo hasta La Boca. Y así volvía hasta Liniers. Después hasta Villolugano. Y de vuelta a Belgrano. Y pasaba como dos o catorce horas. Arriba de las colectivas. Dos veces por semana. Hacía mi tiempo libre. El resultado fue este libro. Colectivization. A veces me preguntan por qué pusiste ese título. Yo es que se me ocurrió un día. Me pensé que todo el mundo iba a entender. No. El Colectivization del Intente. Como todos los colectivos de Buenos Aires. Y que descubrí en estos 300 viajes de colectivo. Y descubrí que hay colectivos con personalidad. Como lo son la cúpula literaria del siglo XIX. El 151 y el 168. Un parentesco en el cual el 151 es la hermana menor. Educada. Feminina. Dispuesta. Y el 168 es el hermano mayor. Alcohólico. Osco. Propenso a dar camionatas solitarias con los páramos por las cosas. El 168 fue muy joven en un rebolino de alcoholismo y delirios. Mientras que la 151. Tan débil, tan femenina ella. No sobrevive en invierno. Y se sucumbe a la turbocolosis antes que florezcan los primeros jazmines de la primavera. La tiranía del idioma castellano hizo que todos los colectivos de la ciudad fueran masculinos. Si bien muchos colectivos son bien machos como los son el 60, el 152. Otros que son más femeninos como la 8, la 151, la 166. Otros colectivos como el 39 son más bien andróginos como David Bowie. El 39 es uno de mis colectivos favoritos porque tiene un cartel en la ventanilla que te desea un muy feliz cumple. Aunque no sea tu cumple. Todos los días que vos subas al 39 y el 39 te decía ¡Feliz cumple! Y vos decís ¡Pero hoy no es mi cumple el 39! Y el 39 te dice ¡No me importa! Hay historias de amor y desamor entre los colectivos. Como es la historia de amor trágico del 86 y la 8. Que es un poco como Wanda Naira y Maxi López del mundo colectivero. El 86 y la 8 se divorciaron hace un par de años. No puedes cruzarte colegios en las fiestas, es muy incómodo. Y como cualquier divorcio hubo una división de partes. El 86 pobre se quedó con el remal de González Catán y La Ferrer. Mientras que la 8 le tocó la parte más glamorosa mostrando su figura espelta a medida que va a otro encuentro internacional y glamoroso en el aeropuerto de Ezeiza. El 193 es simplemente el 86 con un cartelito que dice 193. Lo cual nos indica que el pobre 86 ha recurrido a disfrazarse de otro colectivo en un intento de recuperar su amor. El 193 va por la avenida del Pianic donde espera el paso de la 8 rumbo al aeropuerto. Pero la 8 no es ninguna boa. Ella sabe que hace el 86 disfrazada de 193. Ella lo ha denunciado ante la justicia a ver si se deja de corrobar de una buena vez. Cuando comentaba que estaba tomando todos los colectivos de la ciudad, la gente me preguntaba ¿Ya tomas bien el 60? Como si esto fuera una experiencia vivencial a la altura del nacimiento del cronarico o el segundo disco de Queen. Queen 2. Cuando en realidad el viaje del 60 dentro del capital es un viaje bastante cotidiano entre Puente Isabel y la Constitución. Que me dejó con la idea de que la reparación del 60 sobrevive gracias a las ideas equivocadas de un pueblo crédulo respecto a su grandeza. Igual que Queen dirán algunas malas lenguas. Cuando hacía la promoción del 132, el 132 o la 132 siempre fue un colectivo que odiaba. Lo tomaba en mis primeros años entre mis alumnos de Caballito y mis alumnos de Barrio Norte. Y siempre venía lleno, siempre talaba un montón, ni rozaba mi top ten de los colectivos. Y por donde iba la promoción de este libro, todo el mundo me decía Tomás tiene 132, lo amo, tengo su foto en mi mesita de luz. Y cuando yo les explicaba que me parecía el 132, sentía que me dejaban de querer un poco. Como si yo hubiese agredido a un pariente querido o destrozado a su oso peluche de su niñez. Concluí que el 132 es un poco como Fitopayes. A muchos argentinos les encanta, a mí yo no entiendo exactamente cuál es su atractivo. Hay nombres de calles que me fascinaron también haciendo todos estos recorridos. Como es la Calle del Tigre en Nuevo Pompeya que debe su nombre a que en el siglo XIX se vestía un delincuente en una piel de tigre y salía a robar por ahí. Y le pusieron una calle a su nombre. Esta es una historia de verdad. Esta es una historia de verdad. En serio. Toda la historia de verdad. Esta es la calle Kucha Kucha. Que me entienden que en el idioma Uzbekí, de Uzbekistán, Kucha significa Kashi. Por lo cual esta es la Kashi Kashi Kashi. Y si vas a la parte de abajo que ha visitado el bici creyente, donde está la calle Kucha Kucha, un sábado de la tarde siempre está lleno de turistas, de sus bequillas, sacando fotos y viéndose, gritando, Miren, hay una calle que se llama Kashi Kashi Kashi. Esta es la unida General Paz, que debe su nombre a José María Paz, que luchó contra los realistas en Tucumán y Salta, y perdió el uso de su brazo derecho en la batalla de 20 y media, valiéndole, valiéndose el opodo el Manco Paz. Y sin embargo, la unida General Paz es doble mano. Aunque es cierto que generalmente una de las manos siempre está cortada. Al General Paz lo nombraron Ministro de Guerra. Paz y Guerra. Así es la ironía de Buenos Aires. No hay colectivos sin los colectiveros. A menos que vivís en una ciudad muy desordenada. Y los colectiveros, algunos son malo honda y psicóticos, con una fascinación con la velocidad. Pero la mayoría, si vemos, son buena gente, seres humanos. Yo no hablaba mucho con los colectiveros cuando tomaba colectivos porque me intimidaban, un poco soy un tipo tímido, como se ve. Era otro tipo de trabajo lo que hacía yo. Pero un día estaba... Era un feriado de marzo, bastante nublado como son todos los feriados. Poco inspirador. Ya me faltaban 50 colectivos para terminar, un día que no terminaba nunca. Y en eso... Saco una foto de 176. Y el colectivo se para. Y me toca la bocina. Y lo miro, y el tipo me miraba. Y ofendió que le sacaba una foto. Entonces voy y me abre la puerta. Me dice, ¿Sacaste una foto de mi colectivo? Yo digo, sí. Y dice, ¿Por qué? Dice, estoy tomando todos los colectivos de Buenos Aires. Me sentía tan boludez. Estoy tomando todos los colectivos de Buenos Aires, escribiendo un libro. Él dice, ¡Ah! Ya sabés quién sos, el lindé. Y dice, sí, sí, sí. Ah, bueno, subí, subí. Y entonces subo y voy a sacar, voy a poner las moridas para sacar boletas. Y me dice, ¡No, deja, deja, sentate! Y me hace sentar en el lugar privilegiado, que es el colectivo. El asiento al lado de Colectivera, ¿no? Y vamos, vamos viajando a mi cuenta que su nombre es Manuel Galán. Los decimos amigos, ya te lo saqué de su página de Facebook. Los colectiveros también son seres humanos, tienen Facebook. Y me contaba de su trabajo, de que era de Chaco, de bla, 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 bla. Un tipo muy maconudo. Y me dejó en determinado, mientras fui a firmar la ficha. Me deja con el mecánico y otro chofer. Y... solito. Y el mecánico me dice, ¿De dónde estás? Y yo pienso, ah, acá vienen las tres preguntas diciendo. Digo, soy de Inglaterra. Esto fue justo en el aniversario 30, del comienzo de la Guerra de las Mabilas. No fue un buen momento para hacer inglés en Buenos Aires, había cierta tensión. Y el mecánico me dice, ¡Inglés! ¿Sabes qué hacemos con los ingleses acá? Yo pienso, ¡Ay, Manuel Galán! ¿Por qué me dejaste acá? ¿Sabes qué hacemos con los ingleses acá? ¿No? Y chupámosla. Y el otro chofer dice, ¡Sí, sí! Nos tornamos para chupársela. Y vuelve, Manuel Galán, rápido. Y es cierto que los ingleses siempre nos recibieron muy calentamente. En Argentina. No sé si llega tanto. Pero más allá de la oferta de sexo oral de este mecánico de un terminal de colectivos, fue este episodio con Manuel Galán que realmente levantó ese día cambiándolo de un día ferial nublado, poco inspirador, a ser uno de los episodios favoritos del libro. Y fue gracias a ese don tan argentino y tan macanudo de charlar y de hacer que nosotras hablen y entren en comodidad con las personas con quien están. Y ahora estoy tomando todos los trenes de la Argentina para mi próximo libro, porque soy masoquista al final. Juan y José Picora sobre rieles desde el tren de fin del mundo hasta el tren a las nubes, desde el primero del sub de Buenos Aires hasta el nuevo tranvía de Mendoza. Ya tomé varios de los trenes y uno de los primeros trenes que tomé fue el tren a Rosario, que es un desastre, se suspendió el servicio ahora, salta sobre rieles, tarda nueve horas en el cielo que en auto se hace en tres, estaba oxidado, un quilombo, básicamente. Pero la gente, la gente era buenísima, la gente tocaba guitarra, cantaba canciones de papo, me encanta papo. Había abuelas con sus nietas, comiendo sándwiches, jugando mate, jugando a la generada, perdiendo dados abajo en los asientos. Que todo el mundo charlaba con las personas que tenía al lado. Estaba en un ambiente muy macanudo, muy cálido. Y tuve una revelación en ese tren, porque viajase en micro acá o viajase en micro en tren en Inglaterra, y es como, es otra experiencia de trenes claustrofóbicos, si bien hay trenes más modernos y rápidos, también es como claustrofóbicos, no hay espacio para las piernas, nadie abre con nadie y todo. Y tuve una revelación en ese tren, que es, a pesar de todo el quilombo, lo que realmente valoro de Argentina es todo ese aspecto macanudo. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hace un inglés acá? Ya tengo mi respuesta. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.